Un año entero, sin salir en los diarios, sin entrevistas en la radio y sin tele de por medio. Un año siendo un gaditano cualquiera, al que solo se le espera, media horita por febrero. A media horita donde todos te hacen caso, y no hay cojones de pegas ni un muletazo. Que hoy en el falla, no hay valientes ni canarias, pero andan los payasos. Y hoy es más fácil venir, vestidos de cualquier cosa, con letras de prensa rosa. Cualquiera, pudiera pensar cualquiera, que aquí nos va del carajo, y no tenemos ningún problema. Que de ahorita va a cantar, a los tintes de labreo, y a la risa de Germán. Va a insultar a un compañero, va a copiar de una llegada. Va a invitar a unos vecinos, a que vengan a mamar. Y a esta gente de la tonta, que no conoce nada. Que hoy a Cádiz le hace falta, que con mierda hay más verdad. Que se cuentan ya por miles los palados de esta ciudad. Y eso sí que se merece, media horita y mucho más. De roja y guarda, la ventana y los balcones, donde antes los colores, eran los de nuestras almas. De roja y guarda, se tiñeron corazones, esos que en tiempos mejores, de amarillo palpitaban. De roja y guarda, nuestros hijos por verano, con camisetas de puyol y Sergio Ramos. Y todo contento, porque en Cádiz hace ya tiempo, que algo así nos celebramos. Y yo, envidia sana me dio, al ver llorar de alegría, a tantos niños aquel día. Recuerdo, semanas antes recuerdo, lo que llorábamos algunos, cuando bajábamos al infierno. Oígame señor, se ha cargado usted los sueños que tenía nuestra afición. Sueño por un centenario, sueño por una pasión. La pasión de ser carita, sin tener compensación. En mi casa el amarillo siempre fue una religión. Allí comulgo a mi padre, y allí es comulgado yo. Y a mi niño va a volcar y vinciendo de otro color. Porque un chupa y un suegro, le ha robado su ilusión. Ni el gallita, ni el peusé. Ni el gallita, ni el peusé. Me quita el dolor de pie, y me ha dicho mi vecina, mira Teresa. Yo he visto un remedio nuevo en televisión. Que son unos pescaícos que van poniéndose la dureza. O a mí si me ven los pies, me van a querer que son tiburón. Yo por si las moscas, porque esta mañana, ese medio kilo de boquerón en la palangana. Y fíjate tú como yo tenía de peñejito la pantorrilla. Oye, sube, sube, sube. Que cuando mire pa' abajo los boquerones eran pesadinas. Esta es la cosa tan mala, que viendo como está todo. Adiós, 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 le pido yo al zapatero, a la teófila y al cuñón. Adiós. Por culpa del karaoke. Por culpa del karaoke. Me van a hallar de mi bloque, se lleva todo santo día, puesto en mi casa. El dichoso karaoke del carnaval. El niño se crea en su piel, me está formando de una compasa. Y tiene puesto al abuelo, haciendo el pegueo desde el sofá. ¡Lay Martala! Viene a mi marido, con esa ronquera, en el butacón, haciendo el cachón. ¡Viene a mi marido, con esa ronquera! Yo que no podía ni coger sueño, me levanté a la hora de la mañana. ¡Ay, Jesús, Jesús, Jesús! Y dije, yo soy Juan Carlos, y mandarme a la moto pa' la cama. Esta es la cosa tan mala, que viendo como está todo. Adiós, 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 le pido yo. ¡A zapatero, a latero, fila y a muño! ¡Gracias! martial arts ¡Gracias! Gracias por ver el video.